hola chicos vamos a preparar unos pinchitos de pulpo súper rápido buenísimos y resultones vamos a aclarar debajo del grifo estas patatas que están cocidas las ponemos a escurrir y aquí tengo estas dos hermosas patas de pulpo cocidas también que vamos a hacer rodajas como de un centímetro así voy a utilizar la parte más ancha de las patas y ahora las patatas las vamos a hacer en tres y como todas las patatas no tienen el mismo tamaño para que no se nos mezclen según vamos cortando cada una vamos montando el pinche que iremos apoyando en la tabla para que la parte de abajo nos quede recta y luego no nos baile en el plato y voy a aprovechar estos recortes para hacer un salpicón y me han salido todas estas y ahora vamos a poner nuestras brochetas en una fuente de horno con papel vegetal y mientras tengo el horno precalentando a 200 grados con el grill y ahora le vamos a dar un toquecito de mayonesa a nuestras patatas puedes tenerlos preparados con antelación a falta del último calentón cuando nos vayáis a comer y esto está listo para llevar al horno miran cinco minutitos como se nos han puesto y ya podemos colocarlos en la fuente donde lo vayamos a servir le voy a poner pimentón en mi caso la mitad dulce la mitad picante un poquito de sal y por supuesto un buen aceite de oliva están que te muere de rico y espero que os guste tanto como nosotros